Muy bien, seguimos en nuestra casa y las esperé exactamente donde quería que vieran la cosa. Fíjense que aquí ya estoy llegando al borde del bolso, entonces el truco es el siguiente, levantan aquí, levantan lo que están cosiendo y van a pasar esta tela para atrás, ok, ya van a ver, y ahora sí siguen cosiendo, escondieron, ay Sergio, pero cómo hago, a ver Sergio, vea bien lo que estoy haciendo, estamos aquí y vamos a doblar, ay Dios, es que los alumnos de hoy chicas, ¿cómo les explico? Eso es algo, Gabriel y Sergio, ¿para qué más? Bueno, seguimos. Vamos libre, o sea libre, que solamente estamos cosiendo el asa y ya vamos a entrar a la otra parte para que vean. Muy bien, aquí estoy llegando otra vez, tuve que voltearme aquí porque quiero que me vuelvan a ver, espérenme. Ok, cuando llegan, ajá, aquí van a doblar, o sea, estaban acá, allá, si Sergio entendió chicas, cualquier, imagínense, hasta mi rubí. Ahí, levanto aquí y vuelvo a sacar este, o sea, quedó una parte sin coser y ahora sigo trabajando. Esto no debería pasar, vamos a poner un alfiler acá, está fastidiando, ahí, quieto, ahí. Si sienten que se le arruga un poquito el material, lo que deben hacer es poner la costura un poco más grande. Ya estamos terminando. Venimos otra vez aquí a la historia. Ajá, a ver, aquí llegué, levanto y voy a esconder esto, o sea, eso no lo voy a pisar. Y ahora lo voy a sacar acá, acá está, ¿ven? Eso queda sin coser ahí. Muy bien, esperen que aquí se me arruchó, vamos a soltar la basta y listo. Muy bien, y listo, dimos toda la vuelta donde terminamos aquí, donde habíamos comenzado. Bien, voy a mostrarle entonces qué es lo que quería que le prestaran atención, pero voy a venir acá a la mesa para hacerle esa demostración. Por supuesto le falta una fila más, pero no lo voy a hacer porque si no, no alcanza el tiempo para terminar todo el bolso. Bien, lo que necesitaba que ustedes le prestaran mucha atención, era que esta parte de acá no iba a ir cosida con el asa porque es la que después voy a utilizar para forrar. ¿Verdad? Eso era todo, ¿ven? Entonces tenían que parar antes de pasarlo por la máquina y les quedaba libre esta parte de acá. Como pueden observar, fue muy fácil. Entonces ahora lo que viene es la costura por la parte de afuera, esta segunda costura que está aquí. Que van a hacer exactamente lo mismo, van a dar toda la vuelta y ya le quedaría listo. Voy a hacer una parte a ver hasta dónde llego y después me largo con el otro paso. Que tengo supervisión hoy, no quiero entrar en eso. De paso es de otro color la tela, de paso. Pueden perfectamente cambiar el asa del color de la misma tela por cinta poli, ¿ok? Si consiguen cinta poli de color rojo se la colocan y listo. Eso es por si le encargan mucha cantidad de bolso. Lo único que tienen que tener cuidado es que le combine perfectamente con el trabajo que ustedes están haciendo. Así que hay muchos trucos que pueden hacer. Ajá, llegué aquí, paro, levanto, lo que les enseñé recién, empujo la tela para atrás y sigo cosiendo. Bien. Me acomodo, igual como trabajo en casa, igual, 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 doblo acá, levanto aquí y vuelvo a incorporar la parte de la tela y sigo cosiendo. Muy bien, aquí va lo mismo, otra vez. Ahí está. Se tienen que acordar, si siguen derechos se van a olvidar. Ahí va. Doblamos completo. Y terminamos. ¿Ven? Todo el asa cocidito. Bueno, ya está todo listo. Una vez que cosieron todo, viene la parte de, como quien dice, la limpieza. Sacar todos los hilos, todo lo que nos pueda molestar para seguir trabajando. Y retirar absolutamente todas las bastas para poder cerrar la pieza. La única parte que si se quiere es un poquito así trabajosa es la que, vamos a enderezarnos, que estamos todos torcidos. Es la que estábamos viendo, la que tiene un poco más de trabajo, pero miren que rápido entre todos lo hicimos aquí. Bien, vamos a retirar acá. Vamos a retirar aquí todo. Inclusive estas alfileres que están acá. Bueno, saben que cuando comenzó el programa, yo les mostré un patrón del bolsillo, del bolsillo y del bolso, de las dos cosas, que tenía las esquinas de 6 centímetros que estaban cortaditas. Pero como pueden observar, en el trabajo que tienen arriba de la mesa, nunca los había cortado. Yo no había cortado eso todavía y lo dejé hasta este momento. ¿Sí? Eso se hace así, porque es más fácil y se corre menos riesgo de que pase algo. Vamos a sacar acá. Ok, entonces ahora voy a ir a buscar el patrón, que lo tengo acá abajo, con permiso de ustedes. Acá está. Ok, gracias. Traigo mi patrón que está acá. Voy a buscar una tiza. Aquí la tengo, un lápiz. Bien. Y vamos a colocar el patrón, vamos a ubicarlo acá. Y vamos a marcar las esquinas. Y la esquina del otro lado. Ahora vamos a voltear el molde, aquí. Y vamos a marcar las mismas esquinas del otro lado. Ok. Una vez que marcaron las esquinas, van a hacerle un zig zag con la máquina y luego lo van a recortar. ¿Por qué? Porque si yo hice desde el principio, hubiera hecho este trabajo, seguramente lo que corté del bolsillo, con lo que corté del bolso, seguro no me hubiera coincidido. De esta manera, me coincidió perfecto, porque tomé la precaución de hacerlo después. Entonces, sostengo todo esto con alfileres acá. Voy a hacerle un lado primero, el tiempo que me dé, de marcar esto y de recortarlo para que me vea. Vamos entonces. Con un zig zag, agarrando las dos telas. Levanto, disculpen que les voy a tapar un momento acá. Disculpen ahí. Ok, ya está lista. Miren. Aquí está. Ajá, pero vean esto antes de ir al corte. Miren. Y recorto aquí. Esto es una lucha de poderes, no tienen ni idea de lo que es esto. Manda al corte, yo no quiero, sí que mande, entonces la saco y bueno, no les puedo explicar lo que es esto. Somos todos jefes acá. Hacemos un corte y ya volvemos. Música